Vamos a complacer muy en esencial a toda la organización de las Gatublas, los compadres y toda la organización hoy presente, mis ejados, barrio de la Asunción, ahora que suena el alma, mis seis, allá sabroso, mis seis, producciones bolipistolas, allá, allá, sabor, se llama Zunima, la sonrisa del amor, allá, el Maxi Carolina, los contadores Guillén, el abuelo, puro Santa Bárbara, allá, aquí viene el sabor, y dice, aquí van a bailar las luces, al ritmo del arpa, échale el sabor, allá, familia Ávila, Agustina, Hernando, Mari, Ángeles, Chucho, Rossi, Guadalupe, familia Navarrete, ahora suena el alma, la tierra mundial del bizcocho, la taconguera, todos los desorganizados a su noticia patriarca, ahí, ahí somos el primer Cabello de Santa Bárbara, el Losso, el tío, el loco, el chipotes, Danielito, toda la banda, yupi, yupi, allá, mix de tropea, la cumbra. Aquí entra el arpa, dice, que bailen esas luces, y dice. Sabrosos, saludos para el paria, toda la gente del barrio de San José. Echale esa arpa, por favor. Allá. En Navarro se ha alcanzado la simboleta de Navarro del Chiquero. Suena el arpa. Allá. Todos los guiados. Sonido arcoíris. Y dice. Se llama Surima. La sonrisa del amor. René, Carmen, El Tío, El Plutarco, El Sibopapi, El Tilso, Nayemi. Ahí está la Nayel. Una cuatro veinticinco, mis aigados. La Cuna. Ese es Bocisa. Y su sobrino. Mix Pedro Pérez. La Cuna. Ya pasó el mes de agosto. Ahí va para la Cuna. Y dice. Llegó a la banda de la Cruz. ¿Qué? El Chivo, el Edwin, el Juan, el Nalo y la pequeña Brenda. Vamos. Échale para atrás. Ahí se hay ahí de la doscientos turnos. Y dice. Flex Infuse. Pura Fleximanía. Sabroso. Échale el sabor. Llegó. Ahí va. En Natas. Primo Santaña Zangota y Chalostock, la salita. Para mi bella. Allí en la colonia Tacuba. Dice. Ya llegó Beto Nargotas. El Chovy y el Diego. Toda la banda de Dieta Negro Colonia Tránsito. La Cuna. La Cuna. Y dice. Ahí está mi señora la beisbolera. Digo la teisbolera. Y dice. Ahí está la fuerza charla. Tú ven y me pregunto la señora baila. Dice. Allá. Llegan los dulceritos. Santiago Salisimla. Dice. Allá. El Diablo y Anel. La Roca Loca. El Razas. El Lolo. Valle de Guadalupe. Allá. 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 Ahí va para el ingeniero flaco. Si se quema. No le vayas a ver. Allá. Ahí está para Manuel y su esposa. Colonia La Rosa. Todos los dulcitos. Y todos los dulcitos. Bueno pues hemos complacido con esa grabación tan bonita a toda la organización en ese programa. Jóvenes continuamos el cerón de antemano. Que todo mundo esté pasando pues una velada súper especial. Continuamos tenemos saludos y voy a mandar un saludo para el ingeniero flaco allá checando los reyes. Si deけ. Allá.